y qué pasa bueno hoy traigo una cosilla pequeña pero que vendrá muy bien para un futuro yo lo voy a enseñar aquí micrometro de la casa para el site ha salido una oferta hoy en el líder eso y unas cuantas cositas más ya hemos echado un ojo y lo voy a enseñar no llega a 10 euros en 7,9 no me acuerdo exactamente te viene un estuchito vale y como no para que no quieras saber tiene su hoja de instrucciones bueno el librito de instrucciones y te viene el típico estuchito este que lleva últimamente sencillito pero bueno para lo que es y es un micrometro color verde como no de par 6 y lo voy a enseñar viene el micrometro y la llave que te viene para graduarlo vale color aluminio muy chulo y aquí te viene en este lado te mide de 0,01 mililitros hasta 0,25 o sea dos centímetros y medio lo que hace de aquí hasta aquí lleva su seguro para dejarlo bloqueado cuando haya hecho la medición y bueno y el trinquete que es la parte de aquí que es cuando apretemos cuando salta y no apretamos más porque si hacemos más fuerza podemos incluso apretar más pero lo suyo es cuando salta entonces para llevarlo a su sitio vamos a poner a 0 como salta ahí estaría equilibrado si lo veis aquí arriba se ve ahí se pasa un pelín entonces para graduarlo sería de aquí y con esta llave lo pondríamos aquí y haciendo esta planquita lo llevaríamos aflojaríamos aquí y lo llevaríamos al sitio vale hasta que note el 0 vale entonces forjaríamos y lo voy a enseñar ahora lo veis ahora no ahí lo tendríamos equilibrado al 0 pues esta llave que te viene ya he estado viendo yo por youtube no te piensas que esto lo sabía yo ni mucho menos ya he abierto la caja he estado mirando digo esto para que vale esto para que digo así no se puede hacer un vídeo de un micrometro al menos una mínima idea pero bueno yo lo digo porque ya estoy viendo vídeos por ahí y entonces me mataron curiosidad y digo para que será esta llave digo parate borro vídeo he visto unos cuantos tutoriales por ahí y bueno no tiene mucho más misterio pero bueno al menos si vosotros que lo estáis viendo ahora que lo sepáis que esta llavecita pequeña se engancha aquí lo pondríamos así y esto obligaríamos para un lado otro para cuando lo ponemos a cero para equilibrarlo vale o sea tú abres aquí así esto está suelto y cuando cierra con este le damos con este de aquí le dicen trinquete verás cuando salta cuando llegue a cero saltará ya no me deja ver más no sé si lo veis ahí voy a aflojar otra vez aflojamos vuelvo a cerrar pues con esta llave graduamos el sitio la verdad que está muy bonito o sea me ha hecho muchas gracias como no el verde que a mí me encanta por ahí pues toma ya lo tengo aquí hay varias medidas este hace hasta dos y medio luego hay unos que hacen hasta 50 o sea cambia el tamaño y bueno yo de momento ya tengo el mío mi micro micro metro para que bueno porque estamos pensando en un torno vale para hacer yo mis cuatro cosillas y como no puesto una pieza que que haremos servir por aquí cuando aprieta si aprieto de aquí ves entonces si yo apretase más fuerte lo llevaría aún lo obligaría más entonces hay que cerrarlo así vale pues nada más os lo enseño como es su maletín su llave y una cosita más que me ha hecho mucha gracia está muy bien aquí tengo a mi gato que se ha matado y me ha tirado el móvil y si no me lo ha roto poco le ha faltado se queja pero el móvil ha ido a suelo pues señores con el micrometro nos vamos la medición ya ya te lo viene ahí te explica para medir y todo un poco más lo básico yo creo que es una está muy bien y es una buena compra nos vemos en otro vídeo porque este se acaba nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver